Una vez que tenemos R instalado y RStudio, vamos a ver los primeros pasos de cómo ejecutar funciones, cómo hacer operaciones matemáticas, etc. Un pequeño repaso a la interfaz, recordad, a la interfaz de RStudio, a la izquierda teníamos la consola, aquí teníamos, por ejemplo, nos enseñaba las variables de memoria, aquí los archivos, pero también podíamos ver los dibujos, los paquetes, son como información de salida que vamos a tener. En la consola de RStudio, recordad que es una consola de R, donde vamos a poder ejecutar las instrucciones que queramos, y aquí os pongo unas pequeñas abreviaturas de teclado que nos permitirán, nos harán la vida un poquito más fácil, control L nos limpia toda la consola, control R nos permite buscar el histórico, flecha para arriba y flecha para abajo nos permite ir al histórico de comandos, al anterior o al siguiente, ahora lo vamos a ver. Antes de nada, lo que tenemos que entender son los tipos de variables que tenemos en R, va a ser una descripción teórica de un minuto. Como en casi cualquier lenguaje de programación, tenemos distintos tipos de variable, aquí no es declarativo, la declaración es implícita, nosotros no lo tenemos que decir el tipo de variable que tenemos, él solo lo interpreta a partir del valor que le asignemos a la variable. No es un tipado fuerte como podemos tener en Java, por ejemplo, es más bien como tenemos en Python, un tipado débil. Podemos tener variables numéricas, que numéricas podría ser un entero o un float, como ahí tenemos el numérico 7 o el 13, booleanos, es decir, true o false, se pueden abreviar como T o F, no podéis escribirlo en minúsculas, como en otros lenguajes que se escriben en minúsculas, aquí es todo en mayúsculas, el booleano. Texto, el texto puede ir entre comillas simples o comillas dobles. El nombre oficial de este tipo de variable es carácter. Eso puede introducir un poquito a confusión a los que vengáis de C y de Java, donde un carácter se refiere simplemente a un byte, o bueno, dos bytes si es un icode, a un carácter, a una letra solo. Y un string se refiere a una cadena de caracteres. Aquí el tipo carácter se refiere a una cadena de caracteres, a un string. Tenemos los vectores, que se definen con esta función C. Esto de C, entre paréntesis, es una función que simplemente, como se escribe muchas veces, se puso la C. Podemos crear matrices con la función matrix, listas con la función list. En Python una lista es un array. Aquí una lista se parece más a los que venís del mundo de Python a un diccionario de Python, pero no es tampoco un diccionario, porque esto es una lista ordenada. Una lista ya veremos, aquí podemos meter de todo. Tenemos el factor para variables categóricas, que se hace con la función factor, y el dataframe, que para los que vengáis igual de Python, pues es lo mismo que el dataframe de Pandas. Para los que no vengáis de Python, no habéis oído hablar nunca de dataframes, quedaros simplemente con la idea de que es como una especie de hoja de cálculo. Un Excel, una tabla. Una tabla donde tienes tus valores. ¿Qué diferencia hay entre un dataframe y una matriz? Pues que el dataframe, todas las columnas, solo cada columna indica un atributo y puede tener, cada uno de los atributos puede ser de un tipo distinto. Es decir, puede ser una columna que sea numérico, otra columna que sea de cadenas de texto, factores. Pero una matriz, en cambio, estamos hablando de matrices numéricas. Una matriz con la cual podremos realizar operaciones matemáticas, operaciones aritméticas de álgebra lineal. ¿Qué operaciones podemos hacer con variables? Pues la asignación. La asignación en R se hace bien como en el igual, como en todos los lenguajes de programación o la mayoría, o con esta flechita que es el simbolito del menor y un guión, el menos. Entonces aquí le estamos asignando el valor a, a la variable a, el número 5, a la variable b, el número 2. Infiere el tipo a partir del valor que le estamos pasando. Entonces aquí estos dos serían dobles. Operaciones aritméticas sencillas que ya hemos realizado cuando instalamos la aplicación. Pues la suma, se hace así, la multiplicación, resta, división, división entera. Es decir, se queda solo con la parte entera de la división. El módulo, es decir, se queda solo con el resto de la división. Y la potencia, es decir, a elevado a b, 2 al cubo, 2 elevado a 3. Aquí a elevado a b sería 5 elevado a 2, es decir, 5 por 5, 25. ¿Qué más tipos de operaciones podemos encontrar los dos puntos? Esto para los que vengáis de MATLAB os sonará. 3, 2, 10 nos crea una secuencia de números. Contiene, esto es que si el 6, esto devuelve true, si el 6 está contenido en la secuencia del 3 al 10, evidentemente sí. Podemos hacer multiplicación de matrices. Porcentaje, esto nos multiplica matrices, es decir, fila por columna. Una nueva función, recién salida del horno, tiene días. Es la del pipe de una función, a partir de la versión 4.10 de R. Esta función es equivalente a esta otra, que viene del paquete magrit. Pero esta es mucho más rápida, porque está implementado en la función base. Lo que hace es, básicamente, que si tú pones un objeto, pones este pipe y una función, este objeto se le pasa como primer parámetro a la función. Es decir, este objeto, lo tenemos aquí, se le pasaría aquí. Es decir, ejecutaríamos, esto sería igual a escribir función entre paréntesis objeto. Es lo mismo. Y esto es equivalente a esto. Son los dos equivalentes. Estas dos son iguales. ¿Qué diferencia hay? Pues que, históricamente, estaba solamente la versión de abajo, que la incorpora a este paquete. Entonces, tenemos que instalar esta librería, importar este paquete y usar esta función, este pipe. Pero ahora, como se utiliza mucho, en R, directamente, los desarrolladores de R lo han implementado en el paquete base. Si no le van a dar el mismo nombre, para el que no haya conflicto, le han dado este otro nombre. Y es mucho más rápida, evidentemente, porque está programado en el núcleo de R. Lo otro no es más que un envoltorio. Por eso, si estáis en una versión a partir de 4.1, os recomiendo que uséis este. Si estáis en una versión anterior, os recomiendo que carguéis el paquete, bueno, el Magrid o el de PLIR, luego lo veremos. Que hay varios paquetes que cargan este. Bueno, luego hay otras funciones, como estos otros tipos de pipes, que nos permiten hacer otro tipo de funciones que ya iremos viendo más adelante. Os lo dejo aquí simplemente como recordatorio. Y bien, vamos a empezar haciendo unas ejecuciones básicas. Luego esto lo vais a tener en este notebook de resumen, pero ahora no vamos a usar notebooks. Luego os voy a explicar qué son. Gracias. Gracias.